Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Antes de nada si eres nuevo por aquí te voy a invitar a que te suscribas al canal y también voy a dejar por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. Hace unos días os expliqué el fenómeno social porque es que yo no podría calificarlo de otra manera que no sea fenómeno social de una pareja de influencers Judith y Ángel que llegaron a traspasar el millón de suscriptores en Instagram y más de 13 millones de suscriptores en TikTok a raíz de explotar su embarazo. Aparte de esto insistí bastante en un tema que a mí me preocupa demasiado y es que a esta pareja le sigue gente muy joven. Estamos hablando de preadolescentes y adolescentes sobre todo y el contenido que ellos hacen en su cuenta de TikTok lo considero bastante tóxico por el siguiente motivo. Todos los vídeos están preparados es decir nada es casual lo que estos adolescentes ven cuando ven esos vídeos de TikTok ellos ven como una relación de pareja súper idealizada. Entonces estos vídeos consisten en mostrarla a ella como un desastre ella es un desastre a ella siempre le pasan cosas en un mes estrella el coche de su novio dos veces todo le sale mal bueno es digamos ella tiene el papel de la damisela en apuros y él es el héroe él es el que siempre la rescata él es el que siempre la ayuda en sus problemas pero no sólo eso sino que la que él tiene un nivel de bondad extrema. Hay comportamientos de ella que son como como digamos egoístas o caprichosos vale y ahí está él siempre demostrando que es capaz hasta incluso de vender unos zapatos si hace falta para conseguir dinero para que ella vaya a la peluquería ¿no? independientemente de que esto me parezca bien o mal que evidentemente me parece mal está el tema de la explotación del embarazo desde el primer momento en que se queda embarazada ahora tengo que ir al hospital ahora me vienen contracciones ahora puede que se haya roto la bolsa una de las cosas que más asusta de todo este tema es la cantidad de gente que llegó a suscribirse estamos hablando de cientos de miles de personas en tan solo un par de días porque sí que es verdad que durante el embarazo pues ellos iban ganando suscriptores pero a medida que se iba acercando el día del parto la cosa se disparó ya os digo o sea que en cosa de un par de días llegaron al millón de suscriptores en instagram porque donde ellos eran más conocidos era en tiktok y toda esta gente que se suscribía a sus canales era única y exclusivamente por la niña algo que sinceramente a mí me da pánico me da terror porque además se da la circunstancia de que ella es blanca rubia con ojos azules él es todo lo contrario entonces los seguidores empezaron a especular con a quién se parecería más como sería la niña o sea eso como que generaba más expectación y ellos a la vez alimentaban ese hype para crear más expectación si cabe lo que hicieron fue poner un cronómetro una cuenta atrás en instagram poniendo como reclamo en dentro de 20 horas colgaremos la primera foto de la niña claro la gente esperando como loca ya os digo que la gente está loca por saber cómo es la cara de esa niña y cuando llega el momento en el que suben la fotografía resulta que a la niña no se le ve la cara claro a partir de ahí yo me empiezo a plantear no qué es esto es una estrategia comercial es marketing quieren crear aún más hype ir subiendo fotos poco a poco ahora una mano ahora un pie ahora una oreja hasta que por fin lleguen el gran día de enseñar la cara de la niña o sea qué es lo que tienen pensado hacer no mi sorpresa va en aumento cuando veo que a cada foto que van subiendo le van poniendo un cronómetro y efectivamente suben la siguiente fotografía de la niña y tampoco se le ve la cara lo que yo quiero que veáis es la reacción de los seguidores o sea para que para que seáis conscientes que ya lo sois pero a veces hace falta recordarlo de lo que se mueve por las redes del fanatismo que existe de lo turbio que puede llegar a ser que haya tanta gente expectante alrededor de una niña tan pequeña que claramente se la está utilizando para ganar likes y para ganar seguidores me flipa me flipa que más de un millón de personas se hayan suscrito una cuenta únicamente que por el morbo de ver a una niña a una niña a un bebé a un recién nacido dice una nati la cantante mostró la niña nada más nacer pero vosotros estáis dando mucha bola me parece que si más de uno pasáramos entonces ya no sería lo mismo si su carita queremos ver su carita queremos verla muestra la cara tontos se demoran tanto por una bebé que onda enseña a la bebé la carita porque verla el cogote no podemos saber a quién se parece lo que quieren es saber únicamente a quién se parece es que es heavy qué revista tiene la exclusiva que aún no muestras a la princesa al menos sube un estado para ver la carita de la bebé luego lo borras si quieres pero queremos verla estamos esperando muchísimo no es justo que no quieras mostrarla fijaos hasta dónde llega lo que es el enganche el mono que tienen los seguidores o sea esto es como una droga sabes en plan jolín pues sube a la niña y luego la borras no pero al menos dame dame lo que quiero dame lo que quiero y luego ya cuando yo ya la haya visto yo ya me quedo tranquila porque no la muestras algo tiene chloe o qué pasa ojo con este pensamiento que lo tiene mucha gente que es que hay gente que se piensa que si hay gente famosa conocida que no quiere enseñar a sus hijos en redes es porque al niño le pasa algo como diciendo a mejor el niño o la niña tiene alguna enfermedad o yo que sé o a mejor es feo o fea por eso no la quiere mostrar es que es fuerte porque sigue sin mostrar su carita todos quieren verla y si no lo haces todos se van a cansar de esperar a que la muestres dice otra dice mañana foto con chloe a quien se parecerá y la pone de espaldas y lo hará para estirar la fama por el morbo por generar interés con vídeos súper falsos y actuados tanta espera para que no la muestren una seguidora menos para cuando la cara de chloe cuando vas a mostrar la carita del bebé por favor judith te lo pido por favor o sea por favor te lo pido por favor te lo pido puedes enseñarnos la carita de chloe meses esperando para que no la conozcamos pero por parte está bien porque hay tanta gente mala de un corazón horrible felicidades o sea aquí hay una chica que está diciendo a ver yo estoy aquí por el morbo por la expectación o sea yo la quiero ver pero en parte entiendo que hay mucha enfermedad en esto estamos esperando a que enseñéis la cara porque la cabeza ya la hemos visto bastante necesitamos verle la carita a esa muñeca o sea me apuesto lo que queráis a que en alguno de estos perfiles de gente que parecen simplemente fans y gente pues supuestamente inocente hay algún Antonio 79 cuánto cuento tienes para enseñar la cara de la niña queremos saber a quién se parece llevo todo el embarazo esperando verla y no la enseñas muestran el embarazo entero cuentan hasta lo más mínimo y cuando nacen luego no quieren mostrarlos y eso que iban a enseñarla desde que naciera realmente me molesta ella se hizo famosa por el embarazo y todo el contenido es por el embarazo lo más esperado es la bebé y la queremos ver ahí con exigencia en fin todos los comentarios son así por el estilo para que veáis hasta qué hasta qué punto está llegando todo esto vale pero lo más fuerte es que no son los únicos que lo están haciendo sea en mayor o en menor medida hay otras personas que también están haciendo lo mismo no por ejemplo Soraya Arnelas ya sabéis que ha dado a luz hace unos días y en un principio ella dijo que ella iba a mostrar a su hija igual que muestra a la mayor que pasa pues que si tú dices abiertamente que tú no tienes ningún tipo de problema a la hora de mostrar a tus hijos nada más dar a luz la gente está esperando que tú la muestres y que la primera fotografía no sea la fotografía de un pie al principio que pasó que la gente le empezó a decir a Soraya que cuando iba a enseñarla a la niña no y Soraya dijo que sí sí que por supuesto que lo que pasa es que bueno pues ella ha pasado por una cesárea se tiene que recuperar algo comprensible no también porque dice bueno ojo esperad que acabo de llegar a casa he pasado por una cesárea hombre tengo que recuperarme como diciendo no estoy yo mucho para fotos el caso es que ella sí que ha ido apareciendo y sí que ha ido haciéndose sí que ha seguido posteando cuando de repente me veo en la portada de Lola y en la portada de varios diarios pues que Soraya ha subido por fin la primera foto de la niña me dispongo a verla y la niña de espaldas tampoco se le ve la cara reflexión ¿qué ha sucedido? o sea porque claro el tema de la cesárea y que te encuentras mal y que oye darme tiempo en plan ahora no estoy pensando en coger una cámara se desmonta desde el primer momento en que coges el móvil para hacerte una foto en las redes no hay nada casual si la niña sale de espaldas o como el otro día que estaba dentro del cochecito o dentro de la sillita y no se le veía nada ella hizo así como enfocó y al final solo se le veía un piececito realmente esto está hecho a propósito porque cuando tú decides grabar a tus hijos no es casual o sea no es la cámara no va caminando sola por la casa y de repente capta una imagen de tus hijos o sea tienes que ser tú el que le hagas esa fotografía o el que le grabes ese vídeo a tu hijo o sea no es casual está hecho a propósito y del mismo modo cuando tú decides fotografiar o grabar a tu hijo sin que se le vea la cara también está hecho a conciencia entonces lo que tenemos claro es que hay una intención por parte de estos padres tanto de Soraya como de Judith y Ángel y tal de no sacar la cara de los niños en las redes sociales entonces solo hay dos opciones una que te estés reservando para crear hype y que para que el día en que enseñes la cara pues sea eso un petardazo o por ejemplo que pues hayas pactado una exclusiva que podría ser o dos que de repente no quieras mostrar a tus hijos en las redes sociales que de repente yo que sé te haya dado como la angustia el miedo o lo que sea y digas pues no en las redes sociales no es un lugar para que estén los niños mira antes no me importaba pero yo que sé ahora ya con la segunda pues ya ahora ya me parece que no pues sabes y que esté como en esa incertidumbre de la enseño no la enseño me lo replanteo todo no me lo replanteo claro el problema es que si no enseñas la cara pero luego te preguntan y tú sigues contestando que no que no que tú no tienes ningún problema y que mostrar a los niños en las redes sociales lo más natural del mundo pues entonces ahí existiría una contradicción con lo cual la segunda opción la descartamos y tan solo nos queda la primera que estamos creando hype y expectación con la imagen de un niño pequeño en serio esto ya se está convirtiendo en algo tan tan grotesco tan 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 turbio tan oscuro el tema de los menores en las redes de cómo se les utiliza para hacer publicidades sin haber ningún tipo de contrato ni nada por medio sin sin comunicarlo al ministerio fiscal que hay un crío ahí trabajando o sea esto está llegando a unos límites que yo lo digo de verdad y lo digo desde aquí lamentaremos el día de mañana entre las bromitas a los menores entre grabarlos a todas horas entre grabarlos en el en el váter haciendo caca haciendo pipi durmiendo comiendo enfermos intubados en el hospital o sea esto ya perdonadme pero esto está llegando ya a un límite que a mí pues me flipa amiguetes hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activar la campanita de notificación en la opción de todas y simplemente desde aquí os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo